Por si algún día me muero y tú le haces este papel Que sepas lo que te quiero, aunque no te vuelva a ver Desde que te fuiste de mi lado, mi vida un fandanco Dicen que la droga es mala, pero malo fue tu engaño Que en vez de echarme una mano, puta, me echaste en marfario Que Dios perdone mi pecado, estoy borracho Tengo una guerra en mi interior, te sigo amando No quiero ser consciente de lo que me está pasando Por favor ponme otro trago Lo único que sé es que me hiciste daño Yo no canto, estoy llorando No hago música, son llantos Sigo siendo clavo de tus labios Y por más que te grites, tú no me haces caso Yo no canto, estoy llorando No hago música, son llantos Sigo siendo clavo de tus labios Y por más que yo te grites, tú no me haces caso Por si algún día me muero Y tú le haces este papel Que sepas lo que te quiero Aunque no te vuelva a ver Dime cómo hago, mujer Dime cómo hago Pa' que todo lo que me hiciste me deje de doler Y podes volverte a querer Dime cómo hago, mujer Que aunque no te vuelva a ver Mi amor no puede fallecer Que aunque no te vuelva a ver Yo siempre te recordaré No te guardo récord ni mala fe Mujer, dime cómo hago Dime cómo hago pa' dejarte de querer Yo no canto, estoy llorando No hago música, son llantos Sigo siendo clavo de tus labios Y por más que te grites, tú no me haces caso Yo no canto, estoy llorando No hago música, son llantos Sigo siendo clavo de tus labios Y por más que te grites, tú no me haces caso Por si algún día a mí muero Y tú le haces este papel Que sepas lo que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara No, 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 no o, no, 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 I, no, 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 si, no, ¡Suscríbete al canal!